Caza y Beto rompiendo tus bafles Tú ya males capaces de adentrarse en todas partes Ahora está de moda ser rapero y hablar de los parques Cuando pasan frente al puto ordenador Todas las tardes Son raperos pero noches van a discos con un traje Decir no chupo pollas y ser la tía del bucaque Hablemos menos, memos, demostremos esos huevos Rap para callar a esos raperos Pero nada sirve, es increíble, sigue firme lo que elige Elige el camino a seguir, el fin es lo que tú imagines Son mandriles con portátiles pero no les renta Papá puede comprarte un micro pero no la letra Letras en ausencia de mi boca siempre es para que Sorprenda cuando vuelva como cuando nieva en Cartagena, cállate Son de escaparate con rap para acabar Se acabaré con vuestro raper cuando me salga del pie, ¿ok? Tengo que aguantar a esa panda de hijos de puta que no tienen vida y se creen Ya sé cómo andar pero para qué si queréis una vida pagarla porque yo no Me bebí mis lágrimas en más de una oportunidad por más que pasen páginas, por más que quieran lastimar No podrán contra este titán, querrán ponerse a meditar Todos quieren recitar pero se van a gripar Quieren hacer de su vida una película pero Hace tiempo que no me creo nada de esos raperos Donde el rap a lo segundo y dicen que es primero Si no soy real el de mentiros peta enteros Hoy voy, voy a por vosotros pero no soy otro más de la lista de potros Dois con Beto les doy todo lo que quiero sin perder la esencia de que voy Dicen que soy comercial pero no saben que yo hago lo que me sale de los cojones Si te crees más underground cámbiate de chándal y no busques más trofeos Tengo que aguantar a esa panda de hijos de puta que no tienen vida y se creen Ya sé cómo andar pero para qué si queréis una vida pagarla porque yo no Tengo que aguantar a esa panda de hijos de puta que no tienen vida y se creen Ya sé cómo andar pero para qué si queréis una vida pagarla porque yo no A veces me arrepiento de la mierda que sembré Otra suelo agradecerlo porque me ayuda a crecer El precio del infierno es bajo, iríamos todos, eh Todo viene, todo marcha, todo cambia, ya lo sé Yo es que paso de su pose de rapero de portada Me importa poco esa mierda, tú siente cómo se clava Muchos temas oigo que en el fondo no me dicen nada Y si lo dicen, hacerme pensar, no creo que lo hagan Y hagas en la boca y palabras que te relato Más bien vivo lo que toca y me dejo llevar un rato No me engañes con promesas ni me saques un contrato Yo soy de ir a lo bueno y ya dentro buscar lo barato Nada de lo que cuentan representa lo que soy Paso de la mierda que me encuentro a día de hoy Miles de problemas y aquí estoy Vivo a mi bola y tengo que aguantar A esa panda de hijos de puta que no tienen vida y se creen Ya sé cómo andar, pero para qué Si queréis una vida pagarla porque yo no Tengo que aguantar a esa panda de hijos de puta que no tienen vida y se creen Ya sé cómo andar, pero para qué Si queréis una vida pagarla porque yo no Tengo que aguantar a esa panda de hijos de puta que no tienen vida y se creen Tengo que aguantar a esa panda de hijos de puta que no tienen vida y se creen